Música Hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos soy Alexo y esto es Música El día de hoy les traigo un tutorial pero antes quiero agradecerles a todos ustedes porque este es el video que más likes tiene y más visualizaciones tiene, tiene 3809 visualizaciones es el excelente programa para crear y animar Sprite, veo que tuvo bastante positivismo y ha ayudado a bastante gente, todos los comentarios que ustedes me han enviado han sido buenos han sido diciendo que gracias que tu programa es muy bueno, que tu video, tu tutorial y eso han sido positivos pues y bueno hace poco un chico llamado Dan Gamer me dijo lo siguiente, no bro estoy creando juegos para Android y quiero hacer uno en 8 bits, si enseñas como animar una capa o cabello te hago un hijo, oye ya yo tengo una hija así que no necesito eso y bueno post data ya me descubrí, bueno yo le respondí allí y bueno me pareció un tutorial corto y fácil de hacer así que vamos a ello, para eso utilizaremos como sabemos ya nuestro querido programa llamado Piskel que es online o también puede ser descargado, bueno vamos a ello ya si quieren saber eso les voy a dejar en la descripción del video el link del video anterior así que vamos a empezar de una vez, lo primero que vamos a hacer es coger la herramienta de reflexión, el lápiz reflectivo, perdón es este, el lápiz reflectivo y vamos a hacer una especie de, ya va, primero como el va a hacer un juego de 8 bits no lo podemos hacer tan grande, esto es muy grande así que vamos a darle resize o modificar el tamaño a 32 x 32 píxeles que es un tamaño adecuado para que los juegos se vean como de 8 bits no, ok, o sea que se vean bastante retro no, aquí vamos a utilizar más o menos para que él entienda como animar una capa, vamos a utilizar esta herramienta que es de reflexión, vean que si yo dibujo cualquier cosa se va a reflejar al lado, ok, vamos con ctrl z para borrar y bueno vamos a empezar, primero bajamos diagonalmente y dejamos esto hasta acá, y bueno pegamos eso allí y no necesitamos nada más, ahora de ahora en adelante utilizaremos la herramienta lápiz, ok, ok, aquí vamos a hacer una onda, una onda que es algo así, ok, perfecto, este tutorial es súper sencillo, no, y luego de hacer la onda, agregamos una curva acá, aquí tenemos como una curva, nos quedó muy curvo, vamos a modar esto, ok, tenemos una curva allí, podemos poner un palillo aquí, y donde más o menos se aparece una curva, acá, más o menos, ok, hay que borrar esta acá, para darle más o menos la forma a la capa, ok, los excesos los borramos, y ya, perfecto, tenemos nuestra primera capa, ahora vamos, valga la redundancia, nuestra primera capa del dibujo de una capa, y vamos a duplicar la imagen, ok, aquí lo que vamos a hacer es rodar, o sea, borrar esto, y rodarlo un poco, o sea, redibujarlo pero más hacia atrás, igual partiendo de este, podemos subir un peldaño aquí, borramos esto, y hacemos más o menos la misma curva, no, obviamente, esto acá abajo, hay que eliminarlo, y redibujar, anteriormente, estaba así la curva, ahora la vamos a invertir, ¿sí?, se entiende, se entiende, ¿no?, el concepto, invertimos la onda, ok, aquí vemos más o menos como se está animando, obviamente, faltan los laterales, aquí borramos cierta, de cierta área, y hacemos una curva, también, ¿sí?, pues ya se ve, más o menos, como se va pronunciando la curva, esta rayita también la podemos modificar acá, y esta, obviamente, también tenemos que darle una curva más pronunciada, ¿sí?, oye, creo que la pronunciamos, ok, la curva acá, perfecto, ya tenemos nuestro primer cambio, vean que se ve, que está, hay un movimiento allí, hay un pequeño movimiento de viento, y bueno, ahora, acudimos a hacer una nueva capa, partiendo de la segunda, un nuevo, un nuevo, un nuevo, frame, no una nueva capa, un nuevo frame, yo estoy equivocado, es un nuevo frame, no es una nueva capa, porque las capas son acá, corrijo eso, pero ustedes me entienden, eso es lo bueno, ustedes no son brutos, ok, dejando este cubito acá, borramos, vamos a hacer más o menos el mismo procedimiento, dejando el último cubito de arriba, para guiarnos, solamente, hacemos un cubito al lado, borramos este, y pronunciamos una curva acá, igual a este, dejamos un cubito al lado, podemos hacerlo un poco más alto, y hacemos otra curva, vean acá, como se ve, más o menos la animación, ya el viento está ondeando la capa, y bueno, ahora procedemos a borrar esto acá, que más o menos va a ser parecida, pero no igual, y esta la subimos un poco, para que, para que ondee hacia arriba, ok, y esta la pronunciamos un poco más, mucho más, de hecho, sí, bueno, tengo un complejo de ondearla mucho, de pronunciar mucho las curvas, parece, sí, bueno, es cuestión de que el pulso, me está fallando, pero ok, ajá, eso, un poquito más, vamos a ver, si más o menos, perfección está en esto, no me gusta, ok, aquí hacemos esto, y borramos acá, ok, ya se ve, más o menos, un cambio, perfecto, me encanta como se ve, aquí podemos hacerle un bombache allí, que el viento está jugando con nuestra capa, sí, ok, aquí podemos arrimar un poco esto, y por qué no, ya, tenemos una capa, la animación, la parte de la animación, ahora vamos a proceder con el color de nuestra capa, yo voy a utilizar rojo, o vino tinto, mejor dicho, un color bastante visual para el tutorial, ustedes pueden usar el que les dé la gana, vamos a rellenar todos los espacios vacíos, y posteriormente a esto, vamos a darle un tono más oscuro, a lo que es negro, para no tener contorno, si a ustedes les gusta contorno, bueno, lo pueden dejar así, personalmente a mí no me gusta contorno, así que vamos a pintarlo, de un color, de un tono más oscuro, brevemente más oscuro, tampoco tan oscuro, ¿no?, brevemente que se note nada más, hacemos esto con todos los frames, ok, 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 ya tenemos, vean que se ve bastante mejor con ese tono así, un poco más oscuro, pero podemos mejorarlo aún más, ¿cómo?, dándole iluminación, o sombreado, en dado caso, en este caso yo voy a utilizar, puede ser iluminación, ¿cómo hacemos esto?, precisamente nos ubicamos en el color más claro, y buscamos un tono un poquito más claro, ok, herramienta lápiz, y nos ubicamos aquí, o sea, más o menos, que uno vea, el lado posterior a la capa, no sé si me vea, inferior al doblez, ¿no?, el lado de arriba del doblez, para ser más específico, ahí tenemos eso, aquí podemos hacer también, el lado de arriba del doblez, bueno, empecé por la última capa, pero eso no importa, el orden de los factores, empecé por el último frame, ¿qué vaina con decirle capa?, el último frame, el orden de los factores no altera el producto, entonces bueno, vamos de abajo hacia arriba, vamos a darle un toque de iluminación por acá también, ¿por qué no?, sí señor, ok, tenemos allí nuestra primera, nuestro primer dibujo completo, ¿no?, vamos a empezar con este, perfecto, ahora hay que reducir un poco el tamaño, hay que ir reduciendo el tamaño para que quede bien, o sea, ustedes tienen que imaginarse lo que está, digamos, elevándose, y eso es la parte clara, aquí la estoy resaltando con un color brillante por el tutorial, pero luego eso lo vamos a reemplazar por un color menos brillante, para que se vea mucho más armonioso y mucho más bonito, ok, tenemos dos, casi estamos listos aquí, y ahora mucho menos, o sea, cada vez lo vamos a espaciar, porque empezamos de atrás hacia adelante, o sea, desde la capa 3, pero sí, si hemos empezado de la capa 1, obviamente tenemos que empezar de un área menor a un área más grande de iluminación, pero como yo dije anteriormente, el orden de los factores no altera el pro, así que es cuestión de imaginarse el área que está superpuesta o iluminada, en este caso, hasta acá, y ya tenemos, o sea, esta es una animación bastante rápida por el tutorial, pero no se ve nada mal, me gusta como quedó, no sé ustedes, pero a mí sí me gusta, y vamos a arrimar otro poco, ok, perfecto, y bueno, ya tenemos una animación bastante bien necesita, vamos a darle un tono más oscuro, pero no tanto, o sea, como para nivelar las cosas, ¿no?, ese es el color perfecto que le queda, ¿sí?, porque el otro color es como para trabajarlo, para destacar los lugares, ¿no?, y luego lo reemplazamos con un color que le luzca más, en este caso, un tono un poco más oscuro al que habíamos escogido anteriormente, y bueno, chicos, aquí está la capa, ya está, tenemos tres frames, solamente tres frames, hace un buen movimiento de ondeo, moverla un poco más grande, para el tutorial, y bueno, chicos, aquí está, espero que les sirva, ¿no?, esta animación, no es difícil, en verdad, no es nada difícil, voy a ponerlo un poco más grande, eso, no es nada, pero nada difícil, de verdad, sencillo, espero que les haya gustado, y bueno, el chico este llamado Dan Gamer, espero haberte servido, así que bueno, nada, si te gustó el video, no olvides darle like, y compartirlo en las diferentes redes sociales, que eso me ayudaría muchísimo, si no estás suscrito a mi canal, por favor, hazlo, también, si quieren, si tienen alguna petición sobre animación pixelart, pueden hacerla en la bandeja de comentarios, si es algo sencillo, tampoco voy a hacer una animación super gigante, pero si es algo sencillo como esto, y práctico, puede que suba un tutorial, ¿por qué no?, entonces, eso es todo, y esto fue, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!